Música Acabo de lavar los platos, así que ahora voy a secarlos Y después quiero limpiar los muebles por fuera Hoy día voy a hacer solo eso porque no tengo ganas de hacer más Pero quiero dejar avanzado un poco acá Así que voy a guardar esto y después limpiamos los muebles Y como 10.000 horas después, logré guardar y secar y todo Así que ahora empezamos con los muebles Música Música Hola amigas, espero que estén súper bien Y que me acompañen tomándose un cafecito o limpiando conmigo Hoy les traigo este video para ayudarles a motivarse a limpiar su casa O a que pasamos un ratito juntas Música Recuerden que lo importante no es tachar cada ítem de su lista Sino que hacer lo que puedan y para lo que tengan energía No todos los días son iguales, no todos los días tenemos la misma energía Y lo importante es nuestra salud mental Si hoy lo único que pudiste hacer fue levantarte de la cama y ducharte Bien por ti Cada día debemos celebrar cada pequeña victoria Porque cada una de nosotras sabe por lo que está pasando en su día a día Música Música Piensen que esto es solo una época de sus vidas Y a veces ni siquiera es una época Nuestra energía puede cambiar de día en día Pueden haber pasado una mala noche Porque tu hijo está enfermo Porque, como a mí, tu marido ronca O tú misma puede haber estado enferma Lo importante en esos días es tomar las cosas con calma Y hacer lo que puedas hacer Y descansar Reponerte Y regalonearte Música 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 Siempre va a haber tiempo para hacer las cosas después Pero en estos momentos Lo importante es que tú estés bien Que te recuperes de la noche que pasaste O de la enfermedad que tuviste Y por esto también El método Fly Lady de limpieza Fue el que me llamó más la atención Porque aquí lo principal que aprendí Fueron dos cosas Progreso no perfección Y la segunda es que tú estás primero Si tú no tienes tu vasito lleno de amor por ti misma No puedes entregar amor a los demás Ni paciencia Ni lo mejor de ti Porque todas Absolutamente todas nosotras Tenemos algo que entregar A los que nos rodean A nuestra sociedad Criando hijos con amor Ofreciéndole una sonrisa a la persona Que va pasando por el lado tuyo Ofreciéndole ayuda a alguien Que se le cayó algo Todas tenemos bondad Y todas tenemos muchas buenas cualidades Que podemos entregarle a este mundo Y este mundo va a ser un poquito mejor Gracias a que entreguemos lo que tenemos dentro Música 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 Cuando yo me siento mal Busco refugiarme en mi dormitorio Entonces Lo que siempre tengo que hacer Es mantener mi dormitorio Lo más ordenado posible Lo más limpio posible Ahí yo me siento a pensar Yo me siento a crear A planear mi día a día Para poder tener tiempo Para hacer las cosas que a mí me gustan Mis hobbies Mi trabajo Y poder dedicarle tiempo A mi familia Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les gusta hacer esos días en que se sientan con la energía en el suelo? ¿Cómo se regalonean para poder empezar a llenar su vasito de energía para el siguiente día? ¡Suscríbete al canal! 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 así, al final ahí lo voy a doblar, entonces me va a quedar ahí y esta parte chica que corté también le voy a doblar, aquí le voy a coser y esta parte va a ser la que esté adentro de esta otra, así va a quedar al final, igual que esto, ven que esta parte está más adentro y ahí le queda un pedacito nomás, entonces eso mismo vamos a hacer ahora, vamos a hacer este pespunte y el pespunte de ahí y después cosemos las tres partes juntas una de las tareas que yo amo y que me encanta, me llena el alma es hacer manualidades, es hacer cosas para nuestra casa, un sueño mío sería tener una casa grande y poder hacer todos los muebles y poder hacer todas las manualidades para adornar, para hacer una casa, un hogar y por eso cuando me siento baja de energía busco alguna manualidad que tenga que hacer para la casa es decir, vas a vamos a defender siguiente Type no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!